Quiero cantarle al viento y que escuche mi voz Y pedirle que hable, que lleve mis versos a su corazón Quiero decirle al sueño que invade mis noches Que de nada sirve soñar con ella si no está Quiero cantarle a la niña que un día llegó Me robó el corazón, que fingió darme amor y se fue Sin decir adiós Quiero cantarle a la niña que fue la ilusión Que mi sueño robó, que llenó el corazón de alegría Y al final lo partió Quiero que entiendas de todo lo que un día te di No te di nada a medias, te di mi vida y mi amor Tal vez ya es tarde y mañana mi vida será como nunca deseaste Llena de alegría y felicidad Quiero cantarle a la niña que un día llegó Me robó el corazón, que fingió darme amor y se fue Sin decir adiós Sin decir adiós Yo quiero cantarle a la niña que fue la ilusión Que mi sueño robó, que llenó el corazón de alegría Quiero cantarle a la niña que un día llegó Me robó el corazón, que fingió darme amor y se fue Sin decir adiós Yo quiero cantarle a la niña que fue la ilusión Que mi sueño robó, que llenó el corazón de alegría Y al final lo partió Con su voz Que llenó el corazón de alegría Y al final lo partió